en módulo de Oncología. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es el tema de neutropenia y fiebre. Y tenemos el agrado de presentar a la doctora Ivana Chiri, por ser. Ella es hematóncóloga pediatra que reside en Santa Cruz. Dentro de la formación de la doctora, la doctora realizó el estudio de medicina en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz, la especialidad de pediatría en la Caja Petrolera de Salud y la subespecialidad de Oncohematología Pediátrica en el Instituto del Tratamiento del Cáncer Infantil del Hospital de las Clínicas de la Universidad de San Pablo, que es un hospital de referencia de Latinoamérica del Cáncer Infantil. Y actualmente la doctora Ivana Chiri es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, la ESLA-OP. Y también tenemos el placer de tener como panelistas, una panelista internacional, a la doctora Diana Magnolia Reyes Morales. La doctora Diana Magnolia, ella es de México. Ella tiene una formación de médico cirujano en la Universidad Veracruzano, Campus Jalapa, en Jalapa, Veracruz. Hizo la residencia de pediatría médica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. La subespecialidad de Oncología Pediátrica en el mismo hospital, en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Ciudad de México. Y además la doctora Magnolia tiene maestría en administración de los servicios de salud del Instituto Universitario Veracruzano. Y es médico adscrito a Oncología Pediátrica del Centro Estatal de Cancerología, doctor Miguel Dorantes Mesa, de Jalapa, Veracruz, desde el 2004. Y también es coordinadora de Transplante de Células Progenitoras Nomatopoyéticas del Centro Estatal de Cancerología, doctor Miguel Dorantes Mesa, desde el 2010 a 2019. Y también vamos a tener el placer de tener al doctor Víctor Hugo Velasco Álvarez. El doctor Velasco es infectólogo pediatra, es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Ciudad de La Paz, es miembro de la Sociedad Paseña de Pediatría, es el presidente de la Sociedad Boliviana de Infectología, docente de la Residencia de Infectología Pediátrica, infectólogo pediatra que actualmente trabaja en el Hospital del Niño, doctor Ovidio Aleaga Uriah, en la Ciudad de La Paz. Con este lujo de panelistas y con la doctora Chiri, que va a ser nuestra expositora el día de hoy, pues doy paso para que empecemos con la presentación de la doctora Ivana Chiri, agradeciéndole su presencia. Y, bueno, podemos empezar entonces, doctora Ivana Chiri, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y adelante, doctora. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, le escuchamos muy bien, doctora. Adelante. Así es. Muchas gracias nuevamente. Quería agradecer a la Sociedad Paseña de Pediatría, al Colegio Médico de La Paz, por la invitación para hablar y afinar algunos conocimientos sobre lo que es neutropenia y fiebre, ¿no? Un gusto poder participar con ustedes. Bueno, como me presentaron, yo soy la doctora Ivana Chiri Porcel, oncohematóloga pediatra, hice mi especialidad en el Hospital Das Clínicas, en el Instituto del Tratamiento del Cáncer Infantil, que justamente es un hospital de referencia en lo que son enfermedades neoplásicas y también tenemos afluencia de pacientes neutropénicos, ¿no? Entonces vamos a dar paso a lo que es la presentación, un poquito de lo que es mi hospital en San Pablo. Como les decía, tenemos pacientes tanto en tumores sólidos como pacientes con enfermedades neoplásicas sanguíneas y también las anemias aplásticas, anemia falsiforme, entonces vemos gran cantidad de pacientes neutropénicos, ¿no? Y el mensaje que siempre nos deja nuestra institución es que elijamos aquello que a pesar de que nos haga llorar, nos hace sonreír al mismo tiempo, ¿no? Y nos hace sentir enteros. Bueno, los asuntos de interés de esta noche, vamos a hablar un poquito sobre la introducción, las definiciones, la epidemiología, la estratificación de riesgo en la neutropenia, la etiología y el abordaje terapéutico. La base científica de lo que es esta revisión, siempre me gusta compartir lo último que se pueda, ¿no? En cuanto a la base de datos, por ejemplo, tenemos lo de mi hospital, el Instituto de Crianza del Hospital Las Clínicas, las doencias neoplásicas en la creencia y el adolescente. También hemos visto algunos apuntes sobre los anales de pediatría, la Sociedad Argentina de Pediatría y nuestro querido hospital Sanjut, que también trabaja junto con nosotros y en nuestro hospital, ¿no? Hablando sobre lo que es la neutropenia, la neutropenia es la disminución, ya sea aguda o crónica, de los granulocitos en la sangre. Es una condición anormal que puede predisponer a nuestro cuerpo a contraer infecciones y es potencialmente grave. Entonces, podemos clasificar la neutropenia en leve, moderada y severa. Leve de 1.000 a 1.500, moderada de 500 a 1.000 y severa menos de 500 neutrófilos absolutos que se van a manifestar con ciertas manifestaciones clínicas específicas de una neutropenia febril y sabemos que esta es una urgencia oncológica. Y aquí un punto muy importante que también se estará haciendo hincapié es sobre la hora dorada, que debemos actuar antes de los 60 minutos para que este paciente no desarrolle una sepsis, ¿no? Y el paciente se deteriore. Hablando de la epidemiología, sabemos que la neutropenia febril está observada en 8 por 1.000 pacientes que reciben quimioterapia. Es responsable de la morbilidad en más o menos 20 a 30% de los pacientes que requieren hospitalización con una mortalidad hospitalaria que puede variar alrededor de los 10%. Hay una relación directa entre la severidad de la neutropenia y la intensidad de la quimioterapia. Es decir, que muchos pacientes, dependiendo del protocolo que vamos a usar, ya sea en la fase de inducción, consolidación, mantenimiento, el riesgo de neutropenia va a oscilar. Es decir, un paciente que va a recibir altas dosis de quimioterapia puede ser más propenso a tener una neutropenia febril que un paciente que está en mantenimiento con quimioterapia vía oral, ¿no es cierto? Entonces, va a variar mucho la severidad. En cuanto a las definiciones, vemos que la neutropenia febril, ahora hablamos de un conteo total de neutrófilos menos de 500 o de 1.000 con una tendencia a bajar a menos de 500. La neutropenia profunda es la definida por un conteo absoluto de neutrófilos menor a 100. Al menos la mitad de los pacientes neutropénicos febriles tienen infección. Esto está evidenciado con los reportes de cada hospital y las experiencias que tenemos nosotros, ¿no? Y pacientes con neutrófilos menos de 100 tienen mayor probabilidad de tener bacteriemia. Entonces, de acuerdo a la cantidad de neutrófilos, se va a ver el riesgo de infección. Mientras menos neutrófilos tenga el paciente recibiendo quimioterapia y además de fiebre, va a tener una neutropenia ya sea severa con sintomatología importante. Otra definición es la fiebre. Es una única temperatura oral de 38.3 centímetros centígrados o de dos temperaturas mayores de 38 grados con una hora de diferencia, ¿no? Las causas de la fiebre puede ser la presencia de pirógenos ya sea endógenos o exógenos que aumenten el ajuste del centro de termorregulación en el hipotálamo. Estos pirógenos exógenos, conocidos las sustancias externas del cuerpo como los microorganismos, los pirógenos endógenos, variedad de sustancias en general, proteínas producidas por el cuerpo que pueden inducir a la fiebre. Entonces, existen muchos factores que nos van a predisponer a lo que es una neutropenia febril. Y dentro de los importantes tenemos los factores de riesgo. Existen alteraciones de las barreras naturales de nuestro cuerpo, ¿no? Como, por ejemplo, nuestra barrera natural, la piel, nuestra piel y mucosa es una barrera importante. Mediante nuestra flora podemos desarrollar una infección peor en nuestros pacientes que están bajo quimioterapia, ¿no? Alteraciones de la inmunidad innata, alteraciones de la inmunidad adquirida también, la presencia de cuerpos extraños como catéter venoso central, son factores de riesgo importantes, ¿no? Ya sea un catéter de corta duración o un catéter de larga duración, como el catéter PORT, que nosotros manejamos bastante en nuestra institución, sobre todo para pacientes pequeños y que van a tener una quimioterapia prolongada. Pero el cuidado muchas veces en nuestro país no se tiene un cuidado cierto de lo que es los catéteres de larga permanencia, ¿no? Entonces, ahí es también un factor de riesgo para adquirir todo tipo de infecciones, ya sea bacteriana o fúngica, ¿no? Entonces, también otro factor sería la desnutrición. En nuestro país, Bolivia, tenemos alto índice de desnutrición. Entonces, muchos de nuestros pacientes llegan desnutridos con una patología de base como el cáncer y empezando quimioterapia. Entonces, tenemos varios factores de riesgo, sobre todo en los países de ingresos bajos a medios. Otro concepto importante que lo debemos fijar es la bacteriemia, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS se define por cuatro variables importantes, como la temperatura, los glóbulos blancos, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Definimos como sepsis a la presencia de infección y SIRS o manifestación sistémica de la infección. Sepsis severa es una sepsis más difusión orgánica inducida por la sepsis o hipoperfusión de tejidos. Choque séptico es una hipotensión inducida por sepsis persistente a pesar de la administración adecuada de fluidos. Cuando hacemos a pesar de la expansión con solución fisiológica, con ríger, el paciente no responde, ¿no? ¿Cuáles serían los gérmenes más comunes que causan neutropenia? La fuente de infección, como ya habíamos analizado, es frecuentemente la propia flora endógena del paciente, bacterias que residen ya sea en la orofaringen, el tracto gastrointestinal, en la piel. Existen también una mayor predisposición a infecciones virales y con menor frecuencia parasitarias y las infecciones fúngicas. Aparecen tras los tratamientos prolongados, por ejemplo, con antibióticos y una neutropenia prolongada de 10 a 14 días que pueden ser muy agresivas. Nosotros, los oncólogos, hematólogos, tenemos mucho miedo a las infecciones fúngicas, ¿no es cierto? Porque son difíciles de tratar y en nuestro medio tenemos acceso a pocos antifúngicos como es el fluconazol, la anfotericina o son muy altos. Entonces, tratamos de evitar este tipo de infecciones. como en el caso de mi experiencia en el hospital, las clínicas, allá tienen muchos pacientes con infecciones fúngicas como mucormicosis, aspergilos, pero sí tienen las herramientas para combatir este tipo de infecciones. Entonces, nos debemos adaptar a lo que es nuestra realidad también y tratar de ser precoces en nuestro tratamiento y ver todos estos factores predisponentes y tratar de evitarlos, ¿no? Las bacterias son las más frecuentes que puede ocurrir en un 85 o 95 por ciento. Dentro de ellas tenemos a los gérmenes gran positivos, los conocidos, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Enterococcus, los Streptococcus viridans, Pneumoniae, Streptococcus piógenes, los gérmenes gran negativos, el común, la Echerichia coli, la Klebsiella SPP, Enterobacter, las Pseudomonas también, los Acinetobacter, casi todos estos gérmenes son aislados en nuestros hemocultivos, Coprocultivos y Orocultivos de nuestros pacientes oncológicos. Hongos, muy pocas veces, como les decía, Candida, Aspergillus, Nemosistis, tenemos virus que sí se puede ver como el herpes, Rinovirus, virus respiratorio sincitial, adenovirus, influencia y cómo no nombrar al coronavirus, que justamente ha sido un tema de controversia al principio para nosotros los oncólogos, qué hacer con un paciente con COVID-19, neutropénico y en inducción, ¿no es cierto? Entonces, hay criterios también que los vamos a ir valorando después para determinar qué es lo que se debe hacer en estos pacientes, pero en primera instancia un paciente neutropénico debemos controlar la infección, especialmente en pacientes de alto riesgo, controlar la infección, realizar las pruebas de PCR o el ISA para COVID y determinar cuál es el compromiso del paciente tanto respiratorio y hemodinámico para darle nuevamente vigencia a su tratamiento oncológico. Entonces, existe, esta tablita me gustó mucho de la presentación de la doctora Caniza que nos habla sobre la predicción del crecimiento bacteriano y las manifestaciones clínicas en los pacientes neutropénicos. Podemos ver que en la primera hora los pacientes hasta la quinta hora muchas veces sin presentar alteraciones febriles, fiebre, estos pacientes ya van a tener crecimiento bacteriano, crecimiento de microorganismos, pero a partir de que se manifiesta la fiebre no pasa más de una hora para que esta se desarrolle y se forme la septicemia, el choque séptico y la muerte. Entonces, todo lo que está abajo de lo amarillo ya es de alerta, debemos estar alertas. Por eso es que es muy importante nuestra querida hora dorada que más adelante la doctora de México nos va a estar compartiendo también sobre este tema. Yo solo voy a puntualizar lo más importante que existen múltiples guías de tratamiento, práctica clínica basadas en evidencias que recomiendan que el tratamiento de los pacientes con neutropenia febril debe iniciar en la primera hora ya documentada la fiebre debido a que las infecciones pueden progredir rápidamente y producirse un alto riesgo de desarrollo de sepsis, inestabilidad hemodinámica y disfunción multiorgánica. Eso está claramente evidenciado. Muchas veces, antiguamente podemos decir, nuestros pacientes llegaban a las terapias de niños totalmente descompensados o ya pasando unas tres horas y la estancia en terapia de niños era más prolongada, ¿no es cierto? Con esta hora dorada lo que queremos es disminuir específicamente lo que es llevar a un paciente a terapia o si el paciente va a terapia en la hora cierta para que la estancia también sea corta y no el niño esté expuesto a otro tipo de infecciones. Esta hora se denomina la hora dorada la cual se caracteriza por la administración empírica de antibiótico terapia de acuerdo al hospital, de acuerdo a los gérmenes de cada sitio, de acuerdo a la región y a la accesibilidad que tenemos al tratamiento, ¿no? Existe un estudio muy bonito que me gustó que estaba publicado en la revista americana de hematología que es una guía sobre todo que es un estudio transversal prospectivo de cinco años en el que se valoran cuatro fases y se incluyeron pacientes tanto de enero del 2013 a julio del 2017 en el que especifica este estudio la hora dorada se aplicó a los pacientes y se vio también cuál era la respuesta si se disminuyó la estancia en terapia cómo fue esta respuesta en estos niños ¿no? en cuidados intensivos. Las conclusiones de este estudio se podía ver la disminución significativa de lo que es la administración de los medicamentos en menos de 60 minutos que es la hora dorada la intervención las intervenciones clave incluyeron la capacitación tanto del personal médico como de enfermería y también la administración adecuada de los medicamentos en la hora certa también se redujeron las tasas de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y no se valoró totalmente lo que es la mortalidad pero sí hay estudios en lo que se vio que la estadía en las unidades de terapia intensiva sí está disminuida y la mortalidad por ende también entonces los resultados de este estudio se vieron muchos pacientes beneficiados con la administración adecuada de tratamiento antibiótico epírico antes de la hora ¿no? hay un manual de la sociedad latinoamericana de cuidados intensivos pediátricos donde nos indica y nos muestra un algoritmo importante de la evaluación inicial de un paciente con neutropenia que es lo que debemos valorar en primer lugar debemos ver si nuestro paciente realiza lo que es la categorización del riesgo con las medidas iniciales como es la toma de signos vitales si el paciente tiene fiebre mayor a 38 y tiene una neutropenia menor de 500 la evaluación inicial debe ser un interrogatorio muy importante una anamnesis ver si se usó un antibiótico previo si este fue bioral cuando fue si hubo tratamiento de quimioterapia antes también cuánto tiempo el examen físico importantísimo los laboratorios que se deben pedir ante la sospecha de cualquier infección como un hemograma patograma función renal PCR si se tiene la procalcitonina ionograma exámenes importantísimos como hemocultivo se debe hacer también si el paciente tiene catéter venoso central un retrohemocultivo examen de orina concultivo mocofecal concultivo coprocultivo que es pan cultivar al paciente eso ya está establecido en cada institución siempre que nuestro paciente oncológico presente fiebre debemos pan cultivar iniciar tratamiento ya que es un paciente de alto riesgo entonces debemos detectar los focos posibles de infección ver si realmente en qué estado se encuentra el paciente y orientar hacia la etiología el interrogatorio como les digo es súper importante para llegar a lo que es un buen tratamiento entonces este es otro algoritmo también que nos ayuda a ver lo que es la valoración temprana y que el paciente no llegue a sepsis porque ya con los signos vitales nosotros podemos determinar en qué estado está nuestro paciente y tenemos otra otra escala que nos ayuda mucho con la cual estamos trabajando que muchos de ustedes deben conocer también que es la la escala EVAD es una escala de alerta temprana de que nos ayuda a a determinar cuál es el riesgo de un paciente para este precozmente ayudarlo a este niño y que no vaya a terapia ¿no? entonces se valoran varios criterios dentro de ellos incluye todo lo que es la toma de signos vitales que nos va a ayudar a evitar las complicaciones ¿no? como les decía yo le hago hincapié mucho a lo que es elevar la escala de valoración de alerta temprana que en mi hospital me siento muy orgullosa de que se hizo ya la estamos haciendo lo que es el plan piloto la implementación junto con el equipo de oncohematología pediátrica donde se vieron se ven resultados nuestros pacientes están bajando muy poco a lo que es terapia de niños entonces se está viendo una buena respuesta de lo que es tanto el personal de enfermería como el personal médico entonces a la hora de valorar un paciente siempre debemos ver los signos vitales ya si un paciente lo vamos a catalogar en alto bajo riesgo si es un alto riesgo un paciente ya descompensado que esté con un llenado capilar alto es un paciente que esté con enostalmo un paciente con fiebre taquicardia se hace el segundo paso para evaluar al paciente podemos pasarle lo que es una expansión con suero fisiológico a 20 ml por kilo se puede hasta tres veces si necesita oxígeno también se le puede administrar y ya el paso tres hacer un examen físico adecuado y catalogarlo en qué riesgo va a estar la fiebre en el paciente con cáncer la clasificación es importante tener estos criterios si es un paciente con fiebre sin foco o un paciente con fiebre con foco si es una fiebre con sepsis severa o si es una fiebre con choque séptico una fiebre sin foco bueno lo que debemos hacer es la estratificación adecuada y ver cuáles son los signos síntomas y cómo está nuestro paciente ya un paciente con una fiebre con foco bueno debemos tratar la infección ya sea esta una infección del tracto respiratorio gastrointestinal una mucositis infecciones de piel y tejidos blandos y si ya está instalada otros signos importantes de alto riesgo como la fiebre con sepsis va a haber lo que es el SIRS más una infección y el paciente responde a lo que es a una administración de fluidos y un choque séptico es un SIRS con infección de reanimación con fluidos y que responde solo a vasopresores ¿no? entonces existen escalas con estratificación de riesgo hay varias conocidas como la de Alexander Rondinelli Santolaya Amam que ya son prácticamente estudiadas las más conocidas la Santolaya y la de Rondinelli donde se ven cuáles son los puntos importantes para valorar lo de la fiebre la hemoglobina y ciertos parámetros y también actualmente vemos que hay un índice de la Asociación Multinacional de los Cuidados de Soporte en el paciente con cáncer el MAS esta valora ciertos puntos le da una puntuación a lo que es una neutropenia febril no sintomática ausencia de hipotensión ausencia de criterios de POC ausencia de neoplasia ausencia de deshidratación neutropenia febril con sintomatología y paciente ambulatorio o edad menos de 20 años el índice es calculado a partir de la suma de 8 características individuales de los pacientes en las que con una score mayor a 21 se estratifica un paciente de alto riesgo de complicaciones estos predictores de severidad tenemos varios factores relacionados a lo que es el paciente y la enfermedad entonces pacientes con ciertos tipos de enfermedades oncohematológicas tienen factores de riesgo de severidad más importantes dentro de ellos los conocidos tenemos la leucemia mieloplástica aguda el linfoma de Burkitt la leucemia pre-B muy diferente a la leucemia 3T que es de buen pronóstico la de pre-B es un poquito de mayor riesgo entonces también dentro de las enfermedades hematológicas podemos nombrar a lo que es la plasia medular porque son pacientes que vienen pancitopénicos prácticamente neutropénicos severos también están dentro de este grupo de riesgo la fase de quimioterapia fase de quimioterapia es muy importante como yo les decía al principio no es lo mismo un paciente con inducción de quimioterapia que un paciente de mantenimiento entonces estos pacientes con inducción en quimioterapia dentro de los 7 días del episodio de la neutropenia febril ya pueden tener manifestaciones importantes por el hecho de su quimioterapia también más intensa la respuesta al tratamiento de quimioterapia también es importante es un factor de severidad importante la recaída de la leucemia por ejemplo en una enfermedad progresiva una recaída en médula ósea son pacientes de mayor riesgo para este tipo de infecciones y los cuerpos extraños como los catéteres que ya habíamos hablado existen factores específicos al episodio de neutropenia febril como son los signos y síntomas dentro de ellos tenemos la fiebre de 38.5 la hipotensión taquipnea hipoxia menos de 94 desaturación estado mental alterado mucositis severa vómito o dolor abdominal infección focal infección del tracto respiratorio superior los hallazgos de laboratorio importantes que vemos un conteo absoluto de monocitos menos a 100 una hemoglobina menos de 7 una proteína C reactiva mayor a 50 y las plaquetas menos de 50.000 existen estos factores de riesgo asociados a la misma enfermedad y al paciente entonces los criterios estos nos van a ayudar a determinar si un paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo si es un paciente de alto riesgo inmediatamente un paciente que debe estar hospitalizado y debe de tener su tratamiento antibacteriano endovenoso antes de la primera hora que es la hora dorada un paciente de bajo riesgo vamos a valorarlo vamos a ver en qué condiciones se encuentra cuál es la condición socioeconómica también tiene mucho que ver en estos pacientes si va a ser un paciente confiable que va a poder tomar el antibiótico vía oral entonces son muchos factores que incluyen el abordaje tanto de multidisciplinar del oncólogo infectólogo para determinar qué tipo de paciente es y del pediatra también porque muchas veces son los pediatras que van a recibir estos pacientes y tiene que estar bien determinado y saber si es un paciente de bajo o alto riesgo entonces en los pacientes de bajo riesgo va a depender mucho como les digo de ciertos factores para determinar si el tratamiento va a ser ambulatorial o internamos al paciente ¿no? el tratamiento ¿cuál sería el abordaje terapéutico en estos pacientes? va a depender mucho de lo que es la fiebre neutropénica de alto riesgo en los que podemos usar monoterapia con betalactámicos antiseudomonas o carbapenémicos como la terapia empírica en fiebre neutropénica de alto riesgo ¿no? dentro de ellos el cefepime imipenem meropenem o la piperacilina mastazobactam un ejemplo que les doy en mi hospital en el hospital de las clínicas un paciente ya así con fiebre neutropénico antecedente de quimioterapia iniciábamos lo que es el cefepime ¿no? pero en nuestro medio no lo tenemos y nos tenemos que adaptar a lo que a lo que tenemos ¿no? que podría ser ceftriaxona cefotaxima en muchas instituciones y ver si va a ser necesario adicionar un antibiótico de segunda línea cefotaxima micacina y ya ir viendo y escalonando a lo que es si posterior a las 72 horas persiste la fiebre rotar generalmente abancomicina imipenem ¿no? el segundo antimicrobiano para agentes gram-negativos como les decía o glucopéptidos ¿no? en pacientes inestables o en sospechas de bacterias resistentes o en centros de alta tasa de patógenos resistentes ¿no? por ejemplo una combinación que hacíamos en mi hospital cuando el paciente persistía con fiebre o había una sospecha grave cefepime y teicoplamina ¿no? fiebre neutropénica de bajo riesgo como les decía va a depender mucho del manejo si ya sea ambulatorial dependiendo del hospital y si existe una seguridad de que el paciente va a ser monitorizado en casa ¿no? que la madre lo va a controlar va a poder tomar el antibiótico y si no pues se interna al paciente ¿no? mucho depende eso de la familia y del estado socioeconómico manejo de la neutropenia y fiebre ciertos puntos que debemos tomar en cuenta si el paciente por ejemplo persiste febril pero está clínicamente estable no debemos ¿por qué modificar el tratamiento antibiótico? muchas veces teníamos la creencia o nos basábamos en la experiencia de bueno mi paciente está con fiebre 24 horas le cambia antibiótico gracias a lo que son estas investigaciones basado en la evidencia se ha visto que pacientes que están estables no sería necesario modificar el antibiótico pero si persiste la fiebre y el paciente está clínicamente inestable escalar la antibiótico terapia incluyendo cobertura como les decía gran positivos gran negativos y bacterias anaerobias ¿no? ¿cuáles serían las recomendaciones para parar o cesar el tratamiento parar antibióticos en pacientes con cultivos negativos de sangre a las 48 horas quienes están a febriles por más de 24 horas y con evidencia de recuperación medular lo que generalmente hacemos ¿no? para mayor seguridad por nuestros pacientes que son conocidos esperamos ¿no? que el paciente esté por lo menos 48 a 72 horas a febril con cultivos negativos para ya tener la seguridad de descontinuar el antibiótico ¿no? los de bajo riesgo se puede parar el antibiótico a las 72 horas pacientes con bajo riesgo con cultivos negativos como les decía de sangre y a febriles mayor a 24 horas esto es irrespectivo del estado de la recuperación medular porque muchas veces puede tardar en recuperar la médula dependiendo de la quimioterapia que hemos administrado ¿no? entonces también tenemos que ver el cuidado de las familias de los padres con el niño otra parte un punto muy importante también para hablar y sé que muchos como les decía es una preocupación lo que son los hongos el tratamiento antifúngico empírico en pacientes siempre catalogar si es alto riesgo bajo riesgo pacientes con riesgo alto para enfermedad fúngica invasiva son pacientes con LMA leucemia mieloblástica aguda recaída de leucemia pacientes recibiendo quimioterapia altamente inmunosupresora o por otras malignidades también o recibiendo un trasplante de células matopoyéticas con fiebre persistente a pesar de una terapia prolongada mayor a 96 horas con antibióticos de amplio espectro entonces estos son los pacientes con alto riesgo de infección por hongos se espera una neutropenia prolongada mayor a 10 días muchos pacientes pueden tener hasta 10 a 14 días con una neutropenia severa importante estos también tienen alto riesgo de infecciones fúngicas el riesgo bajo bueno todos los demás pacientes que no han sido nombrados y el tratamiento que son los antifúngicos empíricos son los triazoles fluconazol boriconazol las equinocandinas caspofungina micafungina los polienos la ganfotelicina B dentro de ellas tenemos la anfotelicina liposomal o la complejo lipídica que lo ideal muchas veces es usar lo que es la micafungina que nuestro medio es muy difícil de conseguir lo que tenemos así más rápido es fluconazol la anfotelicina B los demás es muy difícil de conseguir ¿no? un algoritmo muy bonito que me gusta aquí enfoca todo lo que son los tratamientos que debemos hacer esta es de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos donde evalúa lo que es el paciente ya sea bajo riesgo alto riesgo como les decía y qué tratamientos podemos usar alternativos ¿no? siempre en cefalosporinas ya sea de tercera o cuarta generación dependiendo del hospital y lo que tenemos accesibilidad ¿no? y los que van a ser de bajo riesgo bueno tenemos varias opciones como la mucicilina más ácido clavulánico la cefixima que es bioral ciprofloxacina bioral entonces pacientes con alto riesgo estos pacientes deben ser hospitalizados internados y realizar todas las medidas para evitar lo que es una sepsis grave y un choque séptico ¿no? entonces ahora hablando un poquito de lo que son la fiebre con foco ahora sí existen varias infecciones tanto respiratorias gastrointestinales como las mucositis y ciertos gérmenes que van a causar este tipo de infecciones específicas cuando realizamos una quimioterapia en inducción por ejemplo o una quimioterapia ya en consolidación usamos altas dosis de metrotexate en las leucemias linfoblásticas agudas por eso es que estos pacientes son propensos a tener no solo neutropenia sino mucositis la mucositis pueden ir de grado 1 a grado 4 dependiendo de la severidad ¿no? del estado del niño también entonces va a depender mucho de cómo se presenten este tipo de infecciones y las infecciones respiratorias que hemos visto sobre todo infecciones respiratorias ¿no? bajas o neumonías que tienen estos niños y nosotros nos basamos en lo que es la etiología generalmente de acuerdo al grupo etario ¿no? aquí podemos ver ciertos gérmenes frecuentes de por ejemplo la encefalitis y qué es lo que debemos hacer pedir hemocultivo realizar la etiología a ver si es viral bacteriana o fúngica y qué opciones de tratamientos tenemos como el aciclovir cefepime anfotelicina B la meningitis lo propio realizar siempre un hemocultivo líquido cefalorraquidio cuando se esté sospechando y iniciar un tratamiento adecuado la celulitis orbitaria también es frecuente como les decía la mucositis hay que realizar igual en todos hemocultivo y ver que el niño no esté asociado con una infección por virus del herpes ¿no? y ver la cobertura antibiótica que generalmente nosotros iniciamos ya sea un antibiótico como la vancomicina la cloxacilina y dependiendo si es una leve amoxicilina más ácido crabulánico o ver cuál es el estado del paciente ¿no? la sinusitis también en poca en poca frecuencia la neumonía las esofagitis podemos ver mucho en estos pacientes ya que hacen una mucositis importante que va avanzando a lo que es el esófago ¿no? entonces aquí podemos ver al lado derecho lo que es la frecuencia de las infecciones sobre todo en los pacientes neutropénicos febriles ¿no? tenemos aquí también otra infección importante gastrointestinal que es la tiplitis que se ve en alta frecuencia en los pacientes neutropénicos muchas veces estos niños empiezan con dolor abdominal vómitos inapetencia un abdomen al examen físico distendido con dolor entonces realizamos todos los estudios complementares aparte del hemocultivo hacemos una ecografía y si es necesaria una tomografía de abdomen y iniciamos antibióticos de amplio espectro siempre cubriendo anaerobios con metronidazol más un aminoglucosido y ver si posterior a las 72 horas el paciente persiste con fiebre asociar un antifúngico y nunca dejar de lado tampoco la apendicitis ya hemos visto varios casos con neutropenia y que estaba enmascarando una apendicitis que por no tener que por tener pocos neutrófilos la clínica no es específica de una apendicitis hay infecciones también locales de piel como los abscesos celulitis o las ciertas intervenciones quirúrgicas también o colocaciones o asociadas a la colocación de catéter entonces también deben ser cubiertas con antibióticos de amplio espectro lo ideal CPP-PYM T-coplamina CPP-PYM pancomecina asociar y ver de acuerdo al estado del paciente dentro de las conclusiones yo quería compartir un poquito y que quede bien claro espero que les haya servido esta revisión que se hizo tratando de enfocar los puntos más importantes sabemos que la neutropenia febril es definida como la presencia de una temperatura mayor a 38 o dos lecturas consecutivas mayor a 38 grados por una hora y un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 o descenso esperado en los pacientes por ejemplo que puedan tener entre mil pero que tengan tendencia a disminuir los cocos gran positivos causan entre el 45 al 70% de las infecciones documentadas no existe un régimen antibiótico específico que haya mostrado una superioridad o que pueda aplicarse de manera generalizada sería ideal tener un protocolo específico en todos los hospitales pero si sabemos cuál es nuestra orientación y qué tipo de antibióticos debemos usar el antibiótico elegido debe presentar ciertas características como bactericida tener actividad anticeudomonas y una mínima toxicidad al paciente la elección de tratamiento debe basarse en tres puntos importantes categorización del riesgo del episodio ya si es un paciente en alto riesgo o bajo riesgo también las manifestaciones clínicas que nos van a orientar a determinar la localización de la infección y sobre todo la epidemiología de los patógenos potenciales tomando en cuenta la prevalencia del microorganismo y el patrón de sensibilidad a los antibióticos de acuerdo a cada centro siempre nosotros conversamos en equipo conjunto en conjunto ya sea nuestro equipo de cirugía neurología nefrología para tomar las mejores decisiones y mucho mejor si tenemos un infecto pediatra ahí de lado para orientar y hacer un buen tratamiento a nuestros niños que la idea es que estos niños tengan una vida normal igual que otros niños y que sea prolongada y que sean incluidos en una sociedad en un futuro para que estos niños sepan lo que es una vida normal entonces eso era lo que quería compartir espero que les haya gustado y estamos acá para conversar y ver nuestras experiencias quise compartir un poco de mi hospital de allá de Brasil donde hice la residencia y donde estoy trabajando actualmente que es en el hospital Caja Petrolera que tenemos varias patologías oncológicas como les decía tumores sólidos leucemias y también tenemos las hematológicas como son las anemias aplásticas severas tenemos un niño actualmente y tenemos también las hemofilias donde también son pacientes que muchas veces por infecciones virales están neutropénicos entonces tenemos gran cantidad de estos niños y quería compartir un poquito nuestra experiencia muchas gracias muchas gracias doctora Ivana Chiri muy muy bonita su presentación y todo lo que nos ha compartido bueno a continuación quisiéramos ver un poquito la participación de nuestros panelistas antes de pasar a las preguntas de todos los participantes voy a permitirme pasar a la presentación de la doctora Magnolia que gentilmente nos ha compartido una presentación para que ella un poquito refuerce todo esto tan lindo que nos ha comentado la doctora Chiri entonces ahora le voy a dar la palabra a la doctora de México a la doctora Diana Magnolia bueno que es un gusto tenerla tenerla aquí doctora Magnolia no sé si me escucha y si puede ver su presentación sí hola buenas noches un saludo a todos a nuestros hermanos de Bolivia bienvenida doctora entonces puede ver su presentación doctora me dice y yo se lo voy cambiando sí claro bueno a mí me interesa mucho ahondar sobre la estrategia que se llama hora dorada que está auspiciada a nivel internacional por el hospital San Judas la siguiente por favor doctora y bueno hora dorada son minutos que salvan vidas la siguiente por favor mi hospital es el centro estatal de cancerología de Jalapa Veracruz tiene una capacidad de 62 camas 27 son para niños y bueno para nosotros la estrategia de hora dorada que aquí está representada por el equipo de salud porque están enfermería están los médicos está la coordinadora de calidad con el equipo de Sanjud ha representado un gran avance para nuestros pacientes la siguiente por favor y no estamos aislados en México ven aquí a los representantes de todas las instituciones que atendemos pacientes con cáncer y vemos a grandes instituciones de apoyo como Casa de la Amistad la Secretaría de Salud personas de Sanjud la siguiente por favor y bueno la hora dorada no es Paulina Rubio son los 60 minutos que en el paciente con neutropenia y fiebre nos dan la oportunidad de hacer una intervención para disminuir su mortalidad no podemos nosotros incidir directamente en el tiempo que se lleva un paciente desde que desarrolla fiebre hasta que va al hospital pero si podemos tratar de acelerar la aplicación del medicamento para ponerlo en los primeros 60 minutos de que llega al hospital la siguiente por favor y bueno nuestra meta con la hora dorada es la de mejorar los estándares de calidad en las unidades de oncología pediátrica de México la siguiente por favor doctor y nuestro objetivo pues es disminuir el tiempo para la administración de antibióticos a menos de 60 minutos en pacientes con neutropenia y bueno este es nuestro diagrama de bloque o nuestro mapa de procesos cuando llega un paciente aquí tenemos que partir que como les decía México pues es un país hermano que guarda mucha similitud entonces con los recursos que tenemos que a veces tenemos que ser medicina basada en existencias nos hemos tenido que dar a la tarea de mejorar la atención de estos pacientes entonces llega un paciente con fiebre lo valora el médico de la consulta externa o de piso solicita una biometría a la que le ponemos un sellito que hizo hora dorada la enviamos al laboratorio y el químico del laboratorio la procesa nos da un preliminar y van a ver ustedes que en México bueno no sé cuánto tiempo tardan en darles a ustedes un reporte de biometría hemática pero nosotros el reporte preliminar hemos llegado a tener de 7 a un minuto en que nos tardan en reportar el estatus de ese paciente y saber si tiene o no tiene neutropenia entonces nos basamos en la tecnología nos basamos en Whatsapp creamos un chat de Whatsapp y entonces todos estamos comunicados cuando llega un paciente con fiebre al hospital todos sabemos que llegó se añadió hace dos años un voceo hay un timbre que suena para que todos estemos al pendiente y bueno cuando reportan el resultado en el chat vemos si tiene o no tiene neutropenia si no tiene neutropenia pues ya se desactiva hora dorada y el médico de consulta establece el manejo pero si tiene hora si cumple la hora dorada es decir tiene neutropenia y fiebre se elabora la papelería para su internamiento los enfermeros los camilleros todos participamos con la intención de que se le aplique el antibiótico en los primeros 60 minutos si no es posible canalizarlo porque muchos ya tienen un consumo venoso bastante grande se aplica el medicamento intramuscular que es amicacina nuestro esquema de inicio para el paciente con neutropenia y fiebre cefepimamica y nuestra intención es aplicarla en los primeros 60 minutos la siguiente por favor doctor entonces bueno esta es una foto de nuestro chat donde nos reportan a biometría y aquí fue la primera que obtuvimos en 5 minutos yo creo que pocos hospitales tienen estos tiempos de reporte hay hospitales en México donde se tardan 4 o 7 horas para tener un reporte y esta estrategia se ha replicado en otros hospitales la siguiente por favor y bueno también creamos un sellito de hora dorada para que todos identifiquen al paciente la siguiente por favor entonces la biometría que nos reportan es la preliminar obtenida por cúlter y se envía el chat la siguiente es valorada en el chat por un médico que nos indica aquí si tiene neutropenia o sea menos de de acuerdo a la definición menos de mil o menos de 500 dependiendo si va a comenzar el nadir él indica si continúa o no continúa la hora dorada la siguiente por favor y bueno también diseñamos papelería para acelerar el proceso porque nosotros en nuestras áreas no tenemos computadoras entonces la siguiente y bueno también para el internamiento desarrollamos formatería de formatos de papel la siguiente y bueno las solicitudes para que quede aquí decía una maestra mía antiguos le ponemos qué estudios necesitamos los hemocultivos si tiene catéter o no tiene catéter la siguiente y bueno nuestro equipo estrella que son los enfermeros tenemos en el área de admisión un carrito dorado donde tenemos por lo menos dos tratamientos dos equipos para canalizar a los pacientes y esto nos ayuda para que se haga lo más pronto posible la siguiente entonces la siguiente por favor doctor estos son los datos que obtuvimos desde nosotros comenzamos con hora dorada desde abril del 2019 entonces vemos como al paso de los meses el promedio de tiempo desde que se activaba hora dorada desde que se activa en nuestro chat fue disminuyendo y se fue haciendo como más estandarizado la siguiente y bueno los procesos llevan tiempo la siguiente entonces les voy a comentar ya como estamos ahorita a dos años de haber implementado hora dorada se han visto 100 pacientes con neutropenia y fiebre o sea los que se han incluido en el chat han sido muchos pero los que si tenían neutropenia y fiebre son 100 59% de mujeres la siguiente los diagnósticos más frecuentes leucemia linfoblástica aguda 32% linfoma nohochkin 15% leucemia mieloide aguda 10% linfoma de hochkin 8% tumores germinales que es el tumor sólido más frecuente aquí en Veracruz 5% y meduloblastoma 5% de los pacientes de hora dorada la siguiente por favor 84% de ellos tenían neutropenia aquí hubo un error severa de ellos no se determinó quienes tenían neutropenia profunda pero si ven aquí neutropenia de menos de 500 tenía un 84% en un 14% moderada y en un 2% leve la siguiente por favor en 43% de estos pacientes se tuvo que modificar la antibiótico terapia algunas de las razones fueron por el aislamiento en cultivos 18% de los pacientes se complicó tuvo choque séptico tuvo sepsis 10% bajaron la terapia intensiva y las infecciones más frecuentes fueron respiratorias en un 19% gastrointestinal en 10% mucositis en 7% e infecciones asociadas a KTT en un 6% la siguiente por favor entonces medimos 3 tiempos desde que llegaba el paciente hasta que se indicaba el antibiótico y vemos como en el periodo de abril 2019 a marzo 2020 teníamos un 53.51 minutos y se disminuyó a 22.42 en el último año la siguiente por favor entre la indicación de antibiótico y la administración del antibiótico también hubo descenso en el tiempo y la siguiente entre el triage y la administración de antibiótico que es el tiempo total vemos como se redujo de 86 minutos a 54 minutos la siguiente y bueno entonces aquí es un cuadro resumen vemos que la duración de la neutropenia y fiebre en los dos periodos fue muy parecida de 8 a 9 días con una desviación estándar de 7 días la estancia hospitalaria fue alrededor de 10 días con una desviación estándar de 7 días las complicaciones bueno se complicaron un 17% bajaron a UCI un 10% y de ellos bueno los que cumplieron hora dorada es decir que recibieron el antibiótico en la primera hora fue aproximadamente la mitad la siguiente y bueno de esto nos ha dejado de enseñanza que hacer o tomar medidas pues sencillas si ustedes quieren con los con los medios con los que cuenta el hospital puede tener un gran impacto porque ninguno de estos pacientes falleció entonces nosotros concluimos que la administración oportuna de antibióticos es decir en los primeros 60 minutos en un paciente con neutropene fiebre tiene un impacto positivo en su evolución y en sus indicadores de pronóstico incluyendo aquí los días de estancia el número de pacientes que baja terapia intensiva y que también se refleja en el costo en los gastos que hace el hospital en su atención bueno muchas gracias muchas gracias muy interesantes de su presentación y bueno gracias por compartir su experiencia tan bonita llevada a la práctica lo que había mencionado la doctora Chiri como su hospital ha podido implementar esta esta estrategia de la hora dorada así que muchísimas gracias doctora para por compartir eso y seguramente más adelante vamos a comentar más y obviamente con las preguntas de nuestros participantes seguramente vamos a ahondar un poquito más en este tema de la hora dorada que nos ha presentado quisiera ahora pasar con nuestro segundo panelista con el doctor Víctor Hugo Velasco que es infectólogo pediatra de aquí de la ciudad de La Paz de Bolivia para que también nos pueda dar compartir un poquito de su experiencia o algún comentario sobre sobre este tema no sé si doctor Velasco está escuchando y si puede no sé si tiene alguna presentación para compartirla adelante creo que ya le está subiendo el doctor y después de esta presentación pues vamos a dar paso a las a las preguntas o dudas que pudieran haber de parte de los participantes entonces doctor Velasco gracias nuevamente y bueno es el micrófono es suyo doctor Velasco muchas gracias doctor Pablo Rodríguez no me da chance de habilitar la cámara si puedo compartir pantalla por favor adelante doctor puede compartir ok me confirman si se ve si se ve se ve excelente perfecto muchas gracias bueno muy buenas noches a todos a todos los que están con nosotros realmente es una es una experiencia muy provechosa el compartir experiencias con otros hospitales oncológicos en nuestro país y concretamente también con otro país como es México bueno yo concretamente quisiera aportar con una situación que estamos trabajando en nuestro hospital y es tratar de identificar qué bacterias son las que más están siendo identificadas en los pacientes neutropénicos febriles entonces un poquito les voy a presentar al grupo escape les prometo no voy a tardar más de 3-4 minutos para no cansar al auditorio y un poquito recordar que el grupo escape perdón un poquito recordar que el grupo escape es un acrónimo donde están implicadas estas bacterias que son el enterococo el estafilococo la clepsia la neumonia el acinatobacter pseudomonas seruginosa y el enterobacter entonces nosotros estamos haciendo un seguimiento de la epidemiología bacteriana en nuestro hospital y concretamente le estamos dando un énfasis muy importante a este grupo que es de trascendental importancia en el manejo del paciente neutropénico febril y concretamente en la multiresistencia bacterial fíjense acá en esta evaluación en este seguimiento que hemos hecho fíjense las bacterias escape han correspondido al 37% de los aislamientos de los cultivos algunos aspectos muy importantes por ejemplo como en las puntas de catéter prácticamente el desarrollo que está aquí identificado con rojo o una barra roja fíjense prácticamente todos los aislamientos en catéter son positivos bueno esto coincide con la literatura por eso a veces el hecho de cultivar catéteres no nada más puede representar una colonización pero va a ser nosotros nuestra intención también al hacer este tipo de trabajos y este tipo de seguimiento es qué bacterias son las que están implicadas tanto en neurocultivos hemocultivos y punta de catéteres para tener una epidemiología bacteriana de tal modo que nosotros podamos tener un desarrollo progresivo y dinámico de qué antibióticos vamos a utilizar en nuestro hospital fíjense de las bacterias escape prácticamente la mayoría el 77% son gran negativos entonces esto ya nos está dando una orientación o sea nosotros en un paciente neutropénico febril a lo que más apuntamos es precisamente a cubrir gran negativos y después en segundo lugar a gran positivos como se muestra acá en esta torta miren lo que nosotros más hemos aislado en todos los cultivos ha sido clepsia la neumonia es chavichia coli en segundo lugar no voy a mencionar todos pero fíjense aquí el estafilococcus aureus y el enterococcus han sido los menos identificados en nuestro hospital entonces esto hay una discrepancia con respecto a otros trabajos especialmente en países desarrollados donde se advierte que uno de los elementos más importantes es el de gran positivos en nuestro caso es el de gran negativos esto que nos está orientando pues a que tenemos que mejorar nuestra bioseguridad tenemos que mejorar lo que se refiere a recursos humanos y también en la consejería a los pacientes a las familias concretamente precisamente para disminuir este tipo de bacterias que en nuestro caso son los gramos negativos los que se imponen fíjense acá enterococcus phaes en estafilococcus aureus que son gran positivos apenas tres y fíjense aquí la cantidad de gran negativos que tenemos en nuestro hospital en pacientes en la sala de oncología aquí fíjense acá lo que hemos tratado de identificar son lo que se recomienda determinar en lo que se refiere a resistencia para los gran negativos en general cuáles son ble y cuáles son no ble perdón para el auditorio es un acrónimo que significa beta la tamasa de espectro extendido identificar cuál es la resistencia de estafilococco con respecto a los discos de oxacilina nosotros utilizamos los discos de cefoxitina y los discos de vancomicina y también identificar cuál es la resistencia con respecto a enterococco ampicilina vancomicina concretamente y el resto identificar cuáles son ble y cuáles son no ble y también la identificación para resistencia a carbapenémicos no hemos tenido resistencia a carbapenémicos ninguno el año pasado pero fíjense acá si tenemos una 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 gran frecuencia en lo que se refiere al perfil de resistencia de bacterias con beta la tamasa de espectro extendido fíjense acá está está acá este cilindro donde podemos ver que el 67% de nuestros gram negativos son de beta la tamasa de espectro extendido entonces nosotros en nuestro hospital a todo paciente que es neutropénico febril de alto riesgo que ha sido elegantemente definido por los anteriores expositores nosotros de entrada comenzamos con carbapenémicos no nos no nos vamos a a cefalos a ningún tipo de cefalosporinas precisamente por el tipo de epilogía bacteriana que nosotros tenemos si es de bajo riesgo nosotros estamos utilizando otro tipo de antibióticos como cefotaxima y amicacina pero acá también en nuestro hospital estamos precisamente trabajando o viendo estrategias para disminuir esta frecuencia de beta alta masa de espectro extendido que tiene que ver básicamente con un manejo criterioso de catéteres una interrupción lo más rápido posible de los antibióticos ahora la nueva tendencia es utilizar antibióticos por menos tiempo no olviden que mientras menos tiempo utilicemos un antibiótico no al contrario que se piensa que mientras más tiempo utilicemos antibióticos más días vamos a tener menos resistencia no es al contrario mientras más utilicemos antibióticos más resistencia mientras más rápido utilicemos perdón quitemos los antibióticos menos resistencia la doctora Chigui ha explicado no cuando quitar antibióticos y nosotros estamos trabajando en esto y precisamente y también disminuir la estancia hospitalaria que eso también va a disminuir en la en la frecuencia de bacterias con beta lactamasa desde espectro extendido que requieren que solamente responden a carbapenémicos no olvidemos que también otra estrategia es utilizar CFPYME creo que lo dijo la doctora piperacinina tasovactam ambos tenemos en nuestro país lastimosamente no hemos podido meter al INAME pero creo que como sociedad de infectología vamos a presionar para que este CFPYME y piperacinina tasovactam entren a la arsenal antibacterial no precisamente para disminuir la probabilidad de beta lactamasa de espectro extendido y finalmente con esto termino acá arriba está nuestro equipo de infectología nosotros somos cuatro infectólogos tenemos dos residentes y yo voy a tomar algo que dijo la doctora Chiri o sea yo no me imagino un centro de oncología sin un infectólogo es decir no es solamente dar antibióticos sino que a esos pacientes con neutropenifebril que les damos antibióticos el seguimiento tiene que ser continuo mañana tarde todos los días no se trata de un tema de tiempo sino es un tema de cuál es la evolución del paciente en lo que se refiere a signos vitales a factores hemodinámicos a pruebas de laboratorio a cuándo quitar antibióticos entonces el seguimiento minucioso de un paciente es clave ¿no? o sea yo no imagino un centro de oncología sin infectólogo en el sentido de que los oncólogos están ocupados con mil pacientes pero ahí tienen al infectólogo o en este caso un pediatra bien entrenado que haga el seguimiento correspondiente de todos los pacientes de los niños oncológicos y acá abajo en esa foto de abajo los residentes de oncología pediátrica en nuestro hospital no consigo una foto de todo el equipo de oncología con quienes coordinamos estrechamente para el manejo lo más adecuado posible de los pacientes neutropénicos en nuestro país bueno es lo que quería compartir con ustedes que es importante tener una epidemiología bacteriana como les digo la parachiri no se trata de decir bueno en Estados Unidos hacen así o en Europa nosotros tenemos que tener bien identificadas nuestras bacterias y tener una estrategia antimicrobiana una estrategia epidemiológica para saber qué está pasando en nuestro hospital y poder utilizar los antibióticos en forma racional porque no olviden que pronto no va a haber más antibióticos nos queda muchísimas gracias muchas gracias doctor Velasco creo que ha sido una muy bonita experiencia de nuestro hospital del hospital de niños de la paz y compartir este trabajo que se hace que se hace en equipo creo que uno de los mejores equipos que puede haber la mejor combinación es la del infectólogo con el oncólogo que buscan el mismo objetivo que es mejorar la sobrevida y calidad de vida de estos pacientes recordarles a todos como deben saber lamentablemente los niños con cáncer en el mundo y sobre todo en países en vías de desarrollo como los nuestros no mueren del cáncer o sea los niños que tienen una leucemia o algún otro tumor sólido muchos de estos niños la gran mortalidad que tenemos en nuestros países no es porque ha tenido una recaída del tumor o alguna otra patología que sucede lo sabemos o hemorragia o alguna complicación asociada a la quimioterapia sino la complicación más común y que lleva al deceso de estos pacientes es inclusive de pacientes que estaban en mantenimiento en las últimas fases de quimioterapia a punto de prácticamente curarse de su cáncer terminan faleciendo por una infección una infección en choque séptico en terapia intensiva y todos estos años de esfuerzo con estos pacientes pues terminan fatalmente entonces esto es lo que realmente busca obviamente el equipo de oncología y obviamente apoyados por nosotros infectología en prevenir estas muertes y un buen ejemplo son estas mejoras de la calidad o quality improvement que se llama como mostró la doctora Reyes de México de implementar poder implementar una práctica que mejora la calidad de atención de nuestros pacientes en este caso la administración temprana de antibióticos en la primera hora ¿no? qué importante es que en nuestros hospitales en Bolivia podamos tener como hacer esto que nos mostró la doctora cómo podemos implementar esta administración temprana y hay muchas otras estrategias no solamente la administración temprana de antibióticos sino también por ejemplo el reconocimiento temprano de un paciente grave y me imagino que las oncólogas saben eso mucho más más que yo el famoso EVAT ¿no? el poder la evaluación temprana de un paciente grave para que no lo reconozcamos tarde a un paciente crítico y termine en terapia intensiva entonces eso tiene que es un trabajo en equipo trabajar con enfermería trabajar con los padres que cuidan a los niños con cáncer señales a los padres de tomar la temperatura o poder reconocer que el niño no está bien o no luce bien etcétera son muchas estrategias que se pueden aplicar y finalmente otro ejemplo de estrategia que se debe mejorar en todos los centros hospitalarios sobre todo que atienen oncología es el tema de laboratorio como el doctor Velasco decía no me puedo imaginar un centro oncológico sin infectólogo yo no me puedo imaginar un hospital y menos un hospital que atiene oncología sin un buen laboratorio de bacteriología que no tengan hemocultivos que no los procesen a tiempo que los dejen los días viernes el hemocultivo y recién el lunes tendrán el resultado o lo estén queriendo procesar esos retrasos en los manejos de esos pacientes graves pues pueden llevar a elevada mortalidad entonces son ejemplos de mejora de calidad que nosotros podemos hacer en nuestros hospitales y bueno ese ejemplo de la doctora Reyes me pareció excelente para que podamos nosotros también implementar en los tres centros principales que tenemos en Bolivia como ustedes saben Cochabamba Santa Cruz y La Paz son los centros únicos que prácticamente atienden a la totalidad de los niños con cáncer en Bolivia entonces creo que es una linda combinación esta noche entre el equipo de infectología y oncología para trabajar juntos para mejorar la sobrevida de nuestros pacientes y finalmente un comentario que yo quiero hacer aprovechando y darle tiempo también a los participantes para que nos puedan mandar sus dudas o preguntas por el chat o hacerlo verbalmente es el tema de la salud global del niño con cáncer y cómo podemos mejorar la parte de la inequidad en salud como ustedes saben los niños con leucemia en países de altos ingresos tienen una sobrevida del 80% aproximadamente ¿no? de la neoplasia más frecuente en el niño en este caso la leucemia un niño con leucemia tiene una sobrevida que puede sobrepasar el 80% en estos países pero en países de bajos ingresos muchas veces esta mortalidad esta sobrevida de estos pacientes con leucemia pueden llegar con suerte a un 40% ¿no? entonces y es la misma patología entonces esto va a depender de dónde nace un niño ¿no? si un niño nace en un país rico pues va a sobrevivir pero si un niño con la misma leucemia nace en un país pobre pues el prognóstico de sobrevida es mucho más bajo y esto es desigualdad en salud inequidad y son todas las cosas que se tienen que mejorar y muchas de estas mejoras que hemos visto son en diferentes puntos y estrategias y cada país o cada hospital inclusive conoce su propia cultura su propia idiosincrasia los problemas que tienen en sus instituciones y tienen que buscar la manera de implementar estas mejoras bueno yo con este último comentario pues me despido y agradezco a todos los que han participado especialmente a la doctora Reyes de México y a la doctora Chiri por tan brillante exposición y al doctor Velasco por compartir esa experiencia tan bonita del hospital del niño con eso yo termino mi comentario y abro hacia los participantes si tuvieran alguna duda o pregunta o comentario para nuestros panelistas o para nuestra expositora pues adelante bueno veo una pregunta aquí en el chat que la voy a compartir para todos la dejo abierta para todos ustedes es alguna experiencia con profilaxis con ciprofloxacina en el paciente pediático neutropénico grave persistente sin cierre no sé si alguien de nuestros panelistas o la doctora Chiri alguien que desea contestar a esta pregunta adelante por favor hola buenas noches sí esto ya existen varios protocolos de acuerdo al centro hospitalario y dependiendo de la patología que se esté haciendo la profilaxis muchas veces nosotros por ejemplo en el hospital las clínicas de Brasil estaba establecido lo que es el uso de ciprofloxacina en pacientes con leucemia mieloide aguda leucemia mielooblástica aguda o pacientes en inducción como profilaxis pero así no está estandarizado en todos los hospitales la profilaxis que usamos nosotros de primera línea es siempre el cotrimoxasol y dependiendo de la patología como les decía la ciprofloxacina y bueno han ido bien estos niños generalmente no se han sobre infectado o infectado durante ese periodo de la profilaxis pero sabemos y recordemos que la ciprofloxacina es un medicamento que también tiene sus desventajas en el paciente pediátrico entonces se trata de evitar lo que es el uso de la ciprofloxacina en sí sobre todo en el cartílago de crecimiento el efecto que pueda tener pero si hay centros hospitalares que usan la ciprofloxacina no sé si la doctora tiene también alguna experiencia en México hola sí en los protocolos nacionales de tratamiento de los pacientes con leucemia mieloide aguda se establece el uso de profilaxis antimicrobiana en la cual incluimos ciprofloxacina además de fluconazol aciclovir y trimetropin entonces bueno en algunos casos trimetropin entonces sí la hemos utilizado no hemos tenido problema y cuando los niños desarrollan fiebre por ese tiempo de neutropenia tan prolongado se cambia el esquema completo ¿no? se cambia por otro antibiótico otro antiviral y otro antifúngico exacto estoy de acuerdo con eso sí la palabra Juan Pablo adelante doctor Velasco bueno primero hay que hay que un poquito diferenciar el manejo de neutropenico febril en adultos y en niños o sea yo entiendo el criterio que nosotros estamos manejando que son manejos muy controvertidos o sea el hecho de utilizar antibióticos en un país en desarrollo tiene sus desventajas lo dijo la doctora Chile nosotros hemos visto colitis neutropénicas y colitis por crostridium difficile precisamente por el uso de antibióticos por otro lado utilizar quilononas en un país endémico de tuberculosis donde una de nuestras pocas cartas frente a una bacteria multidrogo resistente hablando de tuberculosis que se puede reactivar precisamente por la por la por la por la por inmunodeprosión que hace ocasionado por la quimioterapia no puede negar la posibilidad de algún momento utilizar quinolonas entonces es una situación todavía que creo en nuestro país tenemos que discutirla me parece muy controvertido todavía para nosotros como Bolivia ojalá pues aquí con el grupo de Santa Cruz Cuchamama podemos hacer también nuestra propia investigación con respecto a utilizar este tipo de profilaxis entiendo que si se lo está haciendo pero también creo que la epidemiología bacteriana y las enfermedades endémicas en un país también tienen mucho que ver para utilizar este tipo de antibióticos nosotros no lo utilizamos muchas gracias doctor Velasco bueno un tema muy interesante el tema de la profilaxis antibiótica tenemos otra pregunta de Jesús Pozo que pregunta sobre el uso precoz de filgastrin posterior a cada bloque de quimioterapia si puede prevenir la incidencia en neutropenia profunda y por ende evitar infecciones en los niños oncológicos algún comentario sobre esto por favor si me gustaría comentar que bueno en México en los pacientes que tienen leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloide se usa con reserva el filgrastin porque a veces nos puede llevar a confusión de que las células pues parezcan blastos ¿no? sin embargo si se utilizan si tienen un cuadro de sepsis y en el caso de los tumores sólidos obviamente si lo utilizamos después de aplicar quimioterapias intensas que son las que la mayoría de las que requieren nuestros pacientes si empezamos el uso de filgrastin que básicamente nos ayuda para que el periodo de neutropenia a febril el periodo de neutropenia no sea tan prolongado porque es justamente lo largo del periodo neutropenia lo que expone a los pacientes al desarrollo de infecciones graves muchas gracias doctora Reyes no sé si doctora Chiri o alguien más quiere hacer un comentario sobre el filgrastin lo mismo que la doctora tenemos esa experiencia nosotros en nuestro hospital hablando de Santa Cruz usamos solo el filgrastin como decía en caso de pacientes con leucemia enfermedades neoplásticas de la sangre no usamos solo en caso que sea un paciente alto riesgo séptico con fiebre en ese caso porque no es ideal iniciarlo en pacientes que estén en inducción por ejemplo por el tema de los blastos como ella decía y en los tumores sólidos está bien evidenciado de que cuando se hacen quimioterapias por ejemplo en el rhabdomiosarcoma que usamos drogas en altas dosis se indica el filgrastin pero depende siempre se valora paciente a paciente muchas gracias doctora Chiri no sé si hay alguna otra pregunta o comentario de nuestros participantes bueno lo que se animan a escribir sus preguntas o comentarios aprovechemos que tenemos un panel de lujo realmente y agradecer nuevamente a la doctora Reyes de México por su tiempo y por estar con nosotros yo quería hacer una pregunta para la doctora Reyes en relación a esa implementación de la hora dorada de su hospital que me pareció excelente porque como vieron ustedes es un trabajo en equipo que me imagino que desde el médico o el que recepciona al paciente en emergencia tiene que estar capacitado me imagino que un paciente oncológico que llegue a emergencias debe tener una ficha que los reconoce que es un paciente oncológico que se le da prioridad de atención o sea no esté en la fila esperando su ficha o ser atendido me imagino y bueno son muchas cosas el poder activar esta alarma para que todos empiecen a hacer la toma de cultivos la internación rápida del paciente etcétera todo ese sistema y trabajar con enfermería con los médicos capacitar a los médicos para que ellos puedan hacer la indicación y no solamente hacer la indicación sino verificar que realmente el antibiótico esté pasando entonces yo mi pregunta es doctora en esto porque nosotros en el hospital de niños hemos trabajado igual en este tema de la hora dorada con una de nuestras ex residentes de infectología que presentó un póster en el PITS que de hecho ustedes lo pueden ver y está publicado en el Pediatric Infectious Disease Society que es un PITS de un póster de este congreso PITS del 2019 si no me equivoco donde ella hizo precisamente un trabajo de mejora de la calidad en la administración temporal de antibióticos en la sala de oncología de nuestro hospital en el hospital del niño y obviamente hizo una medición antes de la intervención que fue la capacitación y todo trabajar con oncología y después la posintervención y mi duda aquí yo lo que le quería preguntar doctora es el problema que nosotros tuvimos por ejemplo con enfermería fue por ejemplo la vancomicina que se aplicaba cada 6 horas que se aplica cada 6 horas aquí generalmente en Bolivia la aplicamos en nuestro hospital el horario de enfermería es 6 de la mañana mediodía 6 de la tarde medianoche y cuando nosotros decíamos pero por qué no le han pasado este niño el antibiótico a la hora no es que llegó a las 3 de la tarde y a la hora de administración del antibiótico era a las 6 entonces enfermería se esperaba 3 horas para administrar el antibiótico no sé si ustedes doctora han tenido algo similar en su hospital y si nos pueden un poquito ampliar esta experiencia que tuvo de la hora dorada de los hospitales es mi pregunta doctora y muchas gracias gracias por la pregunta la verdad es que cuando nosotros fuimos a la capacitación con el equipo de Sanyud junto con los demás hospitales de México fuimos por eso un grupo conformado por médicos tres médicos la jefa de enseñanza del hospital la jefa de calidad la jefa de enfermeras entonces como grupo colaborativo en el hospital nos encargamos de capacitar a todas las áreas incluyendo a los vigilantes a los policías que están en las casetas para que cuando llegara el paciente y dijera bueno ¿por qué vienes? por fiebre rápidamente ellos supieran en qué consistía la hora dorada y que también su participación era muy importante entonces desde ahí se diseñó que ellos iban a tener unas sillas de ruedas para poder transportar a los pacientes al interior del hospital se habló con los camilleros porque pues también a veces suceden las horas doradas en turnos en que hay cambio de personal y con respecto a enfermería tratamos de comentarles y es la verdad que si nosotros participamos en este proceso no aumenta la carga de trabajo o sea básicamente le pedimos a cada área que participara aplicando el trabajo que normalmente hace ¿no? pero en forma más expedita y si nosotros indicamos un antibiótico ellos ya saben y lo estamos continuamente recordando a través del chat que si pasaron 20 minutos y el niño no se puede canalizar se pone la micasina intramuscular pero si un niño viene con datos de que requiere vancomicina se tiene que aplicar y ya después de aplicada la primera dosis ellos ajustan al horario institucional la administración pero lo primero es la administración del antibiótico la toma de cultivos porque en todos está indicada la toma de cultivos pero si no se puede de entrada tomar cultivos porque no se puede canalizar aplicamos el antibiótico vamos este van ajustando los horarios y de todos modos estamos supervisando la parte de enfermería la la jefatura supervisa que su personal esté cumpliendo y revisamos los casos para ver en cuáles nos hemos tardado más para poder llevar a cabo las acciones para prevenir en los siguientes casos muchas gracias doctora Reyes por su respuesta y bueno su experiencia tan bonita que realmente uno al implementar la estrategia ya empiezan a salir todos los otros problemas que tal vez uno no había pensado y los va solucionando en el camino gracias nuevamente doctora tenemos otra pregunta de José Paz que pregunta ¿cuál es la experiencia del uso de procalcitonina como biomarcador de sepsis? no sé si lo viste pues comentar responder o tal vez doctor Velasco usted sí claro que sí bueno nosotros en el hospital de niño no utilizamos procalcitonina recién lo estamos implementando entiendo que esto lo utilizamos más en la práctica privada y lo utilizamos para reforzar el diagnóstico de una probable sepsis en un paciente neutropénico febril porque no olviden que el paciente neutropénico febril no se comporta como el clásico paciente inmunocompetente y también para el seguimiento y para descontinuación de los antibióticos tenemos en Bolivia lastimosamente en su hospital todavía no lo estamos utilizando pero seguro sería un restante de fase aguda que sería vital para el manejo y seguimiento de los pacientes neutropénicos muchas gracias doctor Velasco no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario no sé si doctora Reyes en México utilizan procalcitonina en su hospital sí sí la utilizamos y su implementación fue es reciente pero nos ha estado ayudando para los pacientes sobre todo ahorita en el contexto de la pandemia de COVID que modificó nuestro flujograma ese flujograma tan padre que teníamos y provocó retraso en todo el proceso pero ya lo ajustamos ya los pacientes cuando llegan al hospital y dicen que tienen fiebre pasan primero al triage y en el triage se ve si tienen datos o no de COVID y si no tienen datos de COVID siguen la ruta de hora dorada y se les toma laboratoriales incluyendo procalcitonina muchas gracias doctora doctora Reyes bueno ahí tal vez acortar aportar un poquito al tema de procalcitonina y como ustedes saben la procalcitonina es un marcador que nos ayuda un poquito a apoyar más que la infección probablemente sea más de causa bacteriana viral por ejemplo entonces es un marcador que nos ayuda un poquito a diferenciar obviamente como todo biomarcador no es infalible pero tiene mejor sensibilidad que la PCR para estas si se ha usado mucho sobre todo en la categorización de riesgo en algunas guías lo usan por ejemplo en algunas guías por ejemplo la guía de Santolaya que utiliza mucho la categorización de riesgo utiliza los otros marcadores como telucina 8 por ejemplo o la PCR y en otros días incluyen la procalcitonina como un marcador que podría orientar a clasificar a un paciente grave o de alto o bajo riesgo pero bueno eso habría que ver en contexto de cada hospital ver la utilidad de esa prueba no sé si hay alguna otra pregunta tal vez si alguien más se anima a hacer alguna pregunta en el chat tal vez puedo dar la palabra estoy viendo a la doctora Astrid Riveros que tiene la mano levantada tal vez quisiera hacer algún comentario o pregunta doctora Riveros no sé si nos escucha doctora Riveros está habilitada para hablar puede abrir su micrófono doctora Riveros no la escuchamos no sé si nos escucha doctora está con el micrófono apagado Juan Pablo mientras habilita la doctora Riveros no sé si puedo comentar algo creo que es importante por lo menos me parece que es oportuno también diferenciar que hay una neutropena y fiebre pero que no es en el paciente con quimioterapia y lo aclaro porque veo que es una es una confusión constante en la definición la definición ya la dijo la doctora Chiris una definición internacional que son 500 neutrófilos totales o que sean mil y que nosotros pues evidenciemos o pronostiquemos de que eso va a disminuir es decir que esté en una etapa nadir que de pronto eso ahorita por el tiempo no vamos a explicar es una etapa nadir o que sea una temperatura de 38 dos veces o una de más de 38.3 38.5 dependiendo pero esa es la definición del paciente esa es esa definición de las cuales estamos hablando el día de hoy pero hay otra definición que es de neutropenia y fiebre que no es en el paciente quimioterápico que es la la definición que le hemos aprendido en la residencia de pediatría todos que dice que neutropenia leve es de 1500 a 1000 de 1000 a 500 es moderada y de 500 para abajo es una neutropenia grave pero eso esta es una definición que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando esa es una definición de neutropenia y fiebre en el paciente sin quimioterapia quería aclarar eso también Juan Pablo discúlpame porque siento que es una confusión muy constante en la en la apreciación de la definición de neutropenia y fiebre sí sí gracias doctor velasco efectivamente es muy común que a veces nosotros siempre tratamos de trabajar en conjunto con el equipo de oncología y hacer el uso racional de antibióticos porque muchos pacientes debutan con una leucemia y obviamente el paciente que debuta con una leucemia está neutropénico porque tiene linfocitos elevados y tiene neutropenia y tiene fiebre también el paciente y muchas veces se le pone el esquema de antibiótico no sé se fotaxima micasina que sería nuestro caso o se repime a micasina en el caso de México por ejemplo pero estos pacientes no son neutropénicos por quimioterapia y estos pacientes muchas veces no están infectados y no requieren antibióticos pese a que tienen neutropenia y tienen fiebre y la fiebre es por su patología de base por su leucemia y no es por otro por otra causa entonces es muy importante la valoración integral del paciente y si no lo encontramos con datos de respuesta inflamatoria sistémica o un foco infeccioso identificado y el paciente viene de su casa debutando con una leucemia no requiere antibióticos y tal vez solamente observación y eso lo hacemos en nuestros pacientes y actualmente tenemos un paciente en la sala de infectología que estamos haciendo eso y bueno aprovechando en lo que tal vez alguien más se puede animar a alguna pregunta aprovechando el tema del uso racional de antibióticos porque como ustedes saben está demostrado que los pacientes oncológicos también que usan más antibióticos fallecen más entonces el tema de usar racionalmente los antibióticos impacta en la sobrevida de estos pacientes entonces muchas veces menos es mejor y tenemos que tratar de evitar dar antibióticos y una experiencia muy bonita que la vimos con el equipo de San Yud y el equipo de Colombia es que ellos estaban trabajando en sus salas de oncología el PROA el uso racional de antibióticos o los programas de optimización de uso racional de antibióticos en oncología y que eso era posible entonces estaban dando menos antibióticos menos tiempo de antibióticos en estos pacientes y uno decía pero son pacientes graves cómo vamos a ser un poco usar racionalmente los antibióticos pues sí se puede y no solamente se puede sino que tiene muchas ventajas en mortalidad y esa era mi pregunta para la doctora Reyes no sé doctora si en México ustedes en su hospital o en otro hospital de México ha visto que estén haciendo PROA en oncología uso racional de antibióticos esa es mi pregunta doctora bueno en el hospital donde laboro hay un comité de antibióticos aparte de la farmacia donde está trabajando la infectóloga pediatra que está en nuestro equipo y sí se está tratando de de hacer un uso racional nos ha ayudado mucho que como parte de esta estrategia de hora dorada uno de los puntos pues importantes es que se toman cultivos claro que no todos se desarrollan verdad pero en cuanto tenemos nosotros un reporte preliminar de cultivos eso nos ayuda para suspender los que no están orientados los que no están específicos y este continuar o cambiar el esquema de antibióticos lamentablemente pues bueno también como en otras instituciones también nuestra práctica está supeditada a la existencia de la verdad de antibióticos entonces hemos tenido en varias ocasiones que cambiar esquemas no por hacerlos dirigidos sino por la falta de medicamentos pero es algo en lo que estamos trabajando también internamente y con la ayuda de Sanyud muchas gracias doctora Reyes creo que no hay más preguntas en el chat no sé si la doctora Riveros pudo analizar su micrófono creo que no todavía bueno yo yo bueno podría concluir de que ha sido una noche muy 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 linda excelentes ponentes y expositores y creo que es un tema realmente muy muy bueno para ir mejorando la atención de nuestros niños en todo el mundo y eso es lo que busca Sanyud la salud global del niño con enfermedad catastrófica y mejorar la sobrevida de los niños con cáncer en todo el mundo entonces creo que es un buen espacio este agradecer a la sociedad Paseña de Pediatría por el por el espacio por permitirme haber sido moderador esta noche en este grupo fabuloso de exponentes que hemos conversado sobre feo y neutropenia y de muchos puntos que todavía tenemos que trabajar en nuestras instituciones y creo que el trabajo en equipo nos va a llevar a que sigamos avanzando por la salud de nuestros niños yo con eso me despido y agradezco mucho a todos los que están presentes a los que participaron especialmente a la doctora Chiri que nos dio una exposición muy linda a la doctora Reyes de Jalapa México por su experiencia tan bonita que nos ha compartido y al doctor Velasco también del hospital del niño por su experiencia con el tema de las bacterias multiresistentes en estos pacientes con eso muchas gracias y voy a pasar creo al equipo de INTI no sé si los tienen Pablo perdón no sé si me permites despedirme adelante claro doctor Velasco pero primero agradecer a la doctora Chiri y a la doctora Diana Magnolia realmente ha sido una noche muy productiva hemos aprendido bastante y también invitar a todos los residentes de pediatría de nuestro país que en nuestro hospital hospital del niño estamos formando oncólogos infantiles no solamente en nuestro país sino hacen parte de sus residencias fuera del país en los hospitales que tenemos convenios y también invitarlos a ser parte de la residencia de infectología de hecho creo que el haber el haber tenido esta iniciativa de formar oncólogos infectólogos en nuestro país ha sido de muy de mucho aporte a nuestro a nuestro país a los diferentes departamentos quiero invitar también a todos los hospitales de los diferentes departamentos a contar con los residentes que estamos formando de hecho les está yendo muy bien apenas terminan la residencia pues ya están trabajando la última ya está trabajando en Cochabamba ni siquiera terminó entonces un poquito motivarlos para que puedan notar a la residencia de infectología no son muchas plazas pero bueno si se lo proponen seguro pueden entrar a una de nuestras plazas que tenemos en nuestro hospital de niño muchas gracias Juan Pablo y me despido muy amables muchas gracias doctor Velasco y bueno a continuación entonces doctora Reyes sus últimas palabras y toda Bolivia la he escuchado y muchísimas gracias doctora nuevamente por habernos acompañado esta noche gracias doctora Chiri no sé no sé si usted quiere dar algunas últimas palabras en la esperida y muchas gracias agradecer por la invitación nuevamente y fue una noche muy linda pudimos compartir experiencias y así también ver nuestras falencias y mejorar todo por el bien de nuestros niños y qué lindo que en Bolivia ya se esté formando oncólogos e infectólogos que tanta falta nos hacen felicidades a todos muchas gracias muchas gracias doctora Chiri y bueno muchas gracias a todos nuevamente por estar aquí y bueno ahora sí paso a la gente de Inti no sé si quieren hacer algún otro último comentario muchas gracias doctor gracias a todos por su participación no quiero dejar a la doctora Strit sin poder leer por lo menos el comentario que nos ha dejado en el chat ella indica que mencionar que la menor estrategia o la mejor estrategia para evitar las infecciones es adecuar la terapia de acuerdo al riesgo de la leucemia bajar la intensidad de la dosis en caso de bajo riesgo seguramente eso es lo que ella quería transmitir pero ha estado con algunos problemas agradecerles nuevamente a toda la sociedad paseña de pediatría por la confianza en droguería inti nosotros siempre dispuestos a poder colaborarlos es así que damos por culminado este módulo de oncología pediátrica y los invitamos a partir del próximo miércoles a la misma hora al tercer módulo del curso internacional de educación continua en pediatría en el módulo de neurología así que quedan cordialmente invitados todos muchas gracias y muy buenas noches muchas gracias buenas noches a todos y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo